Ciudadano TV presenta Inauguración del Centro Judicial de Zamora Zamora, capital minera del Ecuador, tierra de aves y cascadas, considerada como un paraíso selvático cuya flora y fauna tropicales ejercen una deslumbrante atracción en sus valles. Hoy estrena un nuevo Centro Judicial que brindará servicios de excelencia y calidad a todos sus habitantes. A continuación les invitamos a ver un video que hemos preparado para ustedes y que resume los servicios que tendrán a su alcance en este nuevo Centro Judicial y Corte Provincial de Justicia. Tener una justicia oportuna, eficiente, al alcance de la ciudadanía y en todos los rincones del país dejó de ser un anhelo para los ecuatorianos. Doña Cecilia Acacho, de Nacionalidad Schuar, es ejemplo de ello. En el Centro Judicial de Zamora, ella tramita los últimos papeles para culminar con el proceso de adopción de su pequeña niña. Hoy día estoy haciendo ya la última sentencia para poderle inscribir a mi nena y voy a esperar un cuartito de hora que me dijo hasta que le archiven el documento y ya me voy con eso y ya le inscribo a mi niña. Por eso digo, excelente el servicio, bien ligero, no están viendo ningún tipo de compromisos ni nada. Como ella, decenas de personas acuden diariamente hasta el nuevo Centro Judicial de Zamora para revisar sus procesos y conocer el avance de las causas. A inicios de febrero, esta edificación abrió sus puertas en un espacio digno para atender a los más de 30 mil habitantes del sector. Atrás quedaron los días en los que las dependencias judiciales en esta localidad se encontraban dispersas. Ahora el nuevo edificio reúne todos los servicios de justicia en un solo lugar. Se encuentran unificadas todas las dependencias judiciales, lo que es la unidad judicial multicompetente civil, lo que es la unidad judicial multicompetente penal, lo que es el tribunal penal, lo que es la corte provincial. Todo esto simplifica en la optimización del recurso humano y del tiempo, que es muy importante para el usuario. Enfocado en las necesidades de la ciudadanía, este centro judicial cuenta con una cómoda sala de espera, un área de revisión de expedientes, ascensores para personas con discapacidad y un espacio para el ingreso de escritos. El edificio tiene también un archivo ordenado y con el mobiliario adecuado para la conservación, registro y seguridad de los expedientes, además de personal capacitado para facilitar la entrega de los documentos. De acuerdo al nuevo modelo de gestión, se implementaron accesos diferenciados para usuarios y servidores judiciales y oficinas independientes para los 14 jueces que laboran aquí, lo que les permite cumplir con su trabajo sin ser interrumpidos. Antiguamente contábamos con un edificio que no era funcional, teníamos separadas las áreas de archivo, atención al usuario y las unidades judiciales. Ahora contamos con un edificio completamente integral. Siete salas de audiencia con tecnología de punta para implementar la oralidad y una cámara de GESEL para evitar el contacto de la víctima con su presunto agresor garantizan el debido proceso. Se incorporó también el servicio de mediación, fomentando la cultura de paz y de diálogo, y un área de primera acogida donde un equipo técnico de médico, psicóloga y trabajadora social atienden integralmente a las víctimas. Además, se implementó una sala lúdica donde las madres pueden dejar a sus hijos con una profesional preparada para atenderlos mientras ellas realizan sus denuncias. Los moradores de Zamora reconocen los avances en los servicios de justicia. Ahora pues estamos contando con este nuevo edificio, yo creo que es muy importante que en un solo edificio se haga todo trámite. La tecnología de punta, de primera, como son videoconferencias, como son sistemas de grabación, sistemas de internet, o sea la tecnología al servicio de la función judicial. Ahora como contamos con esta sala lúdica, que ellos pueden estar en su espacio, en su entorno y desarrollarse como niños y no se encuentran atropellados sus derechos. Nosotros estamos muy congratulados con el personal que nos presta el servicio, así también como las facilidades y bondades del sistema y las facilidades que nos han dado a nosotros para poder operar de mejor manera. La transformación de la justicia se evidencia en la satisfacción de los usuarios. Hoy Zamora se une a este cambio, no solo con un nuevo centro judicial, sino también con personal comprometido a trabajar por y para la ciudadanía. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria. La inauguración de este centro judicial es parte del mandato del pueblo para transformar de manera profunda el sistema judicial del Ecuador. A continuación, invitamos a la señora Cecilia Acacho, pobladora de Zamora. Mi nombre es Cecilia Acacho, soy de la nacionalidad Shuar, nacida en esta ciudad de Zamora. Soy una beneficiaria de los servicios de justicia. Mi proceso judicial inició el primero de julio del 2015, presentando mi caso muy especial de la adopción, en donde recibí un trato personalizado como usuaria. Me sentí en casa, reconozco que mi servicio fue de manera ágil, oportuna y eficiente. El día 4 de febrero del 2006, tuve el privilegio de asistir en estas nuevas aulas de audiencia en el centro judicial de Zamora, junto a mi hija, Vanessa, de tres años. Ella se quedó en la sala lúdica, espacio destinado de niños, mientras asistía yo a la audiencia final, la misma que favoreció dándome la adopción definitiva de la niña. Pude palpar que hubo agilidad en mi proceso. Agradezco, señor presidente de la República, y a usted, señor presidente del Consejo de la Judicatura, por esta moderna edificación que hoy nos va a entregar como usuaria, siendo los cambios profundos viviendo en este Estado ecuatoriano, ya que tenemos una justicia más cercana a la ciudadanía, incluyente, intransparente e independiente. Aprovecho, señor presidente, el cambio que estoy sintiendo como usuaria en este edificio, y además el cambio también como usuaria en salud, porque también hay un cambio, señor presidente. Siga adelante, que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre. Muchas gracias, disculpad. El Consejo de la Judicatura avanza con la misión de hacer de la justicia un servicio público de calidad, digno, oportuno y accesible para la ciudadanía. En este momento invitamos al podio al doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Un gran día tener casa propia para la justicia en Zamora. Antes éramos inquilinos, teníamos que pagar arriendo, no estábamos en las condiciones más adecuadas para servir. Sin embargo, el desempeño de los judiciales, debo decirlo por justicia, en estos últimos dos, tres años, en esta provincia es ejemplar. Realmente el trabajo, aún en condiciones difíciles de infraestructura, han llevado a esta provincia a muy buenos niveles de productividad, así lo demuestra la última evaluación de desempeño realizada donde la provincia tiene una destacada participación, sus judiciales. Así que eso es lo fundamental. Sabemos que lo importante es tener jueces probos, trabajadores, eficientes, con mística de trabajo. Es el caso de la provincia de Zamora. Los jueces que administran, las juezas que administran justicia, han ganado sus concursos a través de procesos públicos, con impugnación ciudadana, que es uno de los requisitos fundamentales para garantizar independencia, transparencia, en la administración de justicia. Lamentablemente lo hacían en condiciones muy difíciles, muy precarias. Esta obra no estaba lista, pasó tiempo. Sin embargo, se tomaron las medidas para poder resolver problemas técnicos iniciales, problemas jurídicos que heredamos y que venían de administraciones. No hablo del Consejo de Transición, sino anteriormente donde se habían dado una serie de malas decisiones, pero que se pudieron corregir a tiempo y era necesario hacerlo. No venimos a inaugurar unas paredes, sino unas infraestructuras dignas y sobre todo un servicio que ofrezca una adecuada administración de justicia. Estas instalaciones, esta Casa de Administración de Justicia, concentra todos los servicios para que no estén los usuarios peregrinando en varias unidades judiciales. Está la Corte Provincial de Justicia, todas las materias, mediación, cultura de paz, salas de audiencias. Estas son aspectos fundamentales de una nueva administración de justicia. Pero justicia independiente es importante subrayarlo. El origen de los jueces así lo garantiza. Tres cosas fundamentalmente deben garantizarse para hablar con propiedad de lo que es la independencia de justicia y no en términos políticos en los que algunos lo hacen justamente con la intencionalidad de afectar la independencia de la justicia. Antes, los ecuatorianos teníamos muy buenas razones para quejarnos, para al menos dudar o para tener reales certezas de esa falta de independencia. Preguntémonos cómo se elegían los jueces anteriormente. A dedo, a veces grupos de políticos sacaban listas de jueces y los nombraban, sin concursos. Y adicionalmente, cuando llegó la reforma judicial, encontramos más del 60% de jueces a contrato, temporales, sin carrera, con las peores remuneraciones de América Latina. Un aspecto fundamental, sin duda también, es el contar con presupuestos suficientes para tener una administración de justicia correcta, adecuada. Ecuador tenía uno de los más bajos presupuestos de América Latina. Hoy tenemos de los presupuestos crecientes más importantes de nuestra región. Pero además que deben ser usados de manera transparente, no de cualquier manera, al servicio de los ciudadanos, rindiendo cuentas, coordinando con los ministerios pertinentes de justicia, de finanzas, para que los proyectos sean adecuados en función del servicio de los ciudadanos. No de cualquier manera. Recursos, sí, pero al servicio de la ciudadanía. Meritocracia fundamental para el servicio de justicia. Y además un sistema disciplinario, porque sin él los ciudadanos se quedan indefensos frente a cualquier mala práctica que pudiera ocurrir. Hoy Ecuador asegura todos estos aspectos de independencia de la justicia. Es un referente regional sobre todos estos aspectos. Cualquier otro comentario que no se fundamente en estos aspectos cae simplemente justamente en la intencionalidad política de afectar la independencia de la justicia. Pero los jueces, cuyos orígenes son sus propios méritos, no tienen por qué dejarse presionar por aspectos relacionados con intereses económicos de cualquier especie. Nelson Mandela, el gran Nelson Mandela que nos dejó el 4 de diciembre del año 2013, decía que quien ama la libertad no solamente busca la libertad propia, sino que busca la libertad de los demás. De otra manera se podría ser cómplice del esclavismo soterradamente. Si traducimos ese concepto de la justicia, podríamos decir lo mismo, parodeando a Mandela. Si amamos la justicia, no sólo debemos buscar justicia para uno, sino pelear, luchar por la justicia para todos. Esa es la justicia que queremos. Eso es lo que nos mueve a trabajar todos los días. Quien demande justicia, debe practicarla también. Hago alusión a esta frase de Mandela porque esa justicia del pasado también dejaba a las víctimas en indefensión. Y no sólo eso, sino que incluso el propio agresor utilizaba el sistema de justicia para demandar una aparente justicia, entre comillas. Por ejemplo, la usura, los usureros, aquellos que cobran más de lo debido, aquellos que cobran por encima de los mandatos legales, utilizaban al sistema de justicia para aparentemente demandar justicia, revictimizando a quien tal vez cometió una imprudencia y cayó en las redes de los chulqueros o de la usura. ¿Y qué significa finalmente la usura? Cobrar más de lo que realmente se debe y adicionalmente utilizar al sistema de justicia que se convertía en el departamento de cobros de los usureros. Así era ese sistema de justicia. Hoy las cosas han cambiado. Partamos del principio de que hay que pagar las deudas, de que hay que honrar los créditos, sin duda, pero dentro del marco de la ley. Cualquier cobro por fuera de la ley y demandarlo adicionalmente es demandar algo injusto, no es demandar justicia. Hoy tenemos por primera vez en la historia del Ecuador, y esto es una realidad, en la historia judicial del Ecuador, las primeras sentencias en Corte Nacional de Justicia que sancionan al usurero y además, bajo el concepto de reparación integral, han hecho que devuelvan aquello que cobraron adicionalmente a su derecho de cobro. Bueno, estas sentencias marcan un precedente. Han tenido que devolver lo que cobraron por encima de la ley. Los usureros ya saben que hoy hay una justicia que no se convierte en su departamento de cobros, sino que estará en el marco de la ley, dentro de los parámetros legales, que cobren lo que deban cobrar, pero no más que eso. Más que eso es usura, es un delito, y además hoy hay una justicia que también protege a quien se ha convertido en víctima a estas personas. Tal vez cometiendo la imprudencia de firmar un título de crédito en blanco, gran imprudencia, porque ha habido gente a la cual se le ha cobrado tres y cuatro veces la misma deuda y se ha usado el aparato de justicia para quitarles casas o departamentos. La semana pasada se obligó a que un usurero devuelva el departamento que le había quitado a una persona porque la deuda había sido pagada tres y cuatro veces. Lo de fondo es tener un sistema de justicia que garantice el acceso a la justicia de todos y de todas. Garantizar el acceso a la justicia es un derecho de los ciudadanos, es un mandato de la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. Para que así sea, tenemos la obligación de poner en marcha políticas públicas eficientes que utilizando adecuadamente los recursos permitan romper las barreras de acceso a este sistema de justicia que es un derecho de los ciudadanos. Por ejemplo, la barrera geográfica, utilizando adecuadamente los recursos, acercar lo más que se pueda el servicio de justicia a los ciudadanos. Aquí en Zamora hemos hecho un estudio adecuado que permita que todas las personas tengan que venir hasta Zamora para tener el servicio de justicia. Hemos tomado decisiones que nos han permitido acercar el servicio de justicia adecuadamente manejando los recursos. Hoy tenemos unidad judicial también en el PANGI. Ya no hay que ir hasta Lanzaza o hasta Zamora, el PANGI tiene servicio de justicia. Yacuambi también está atendida adecuadamente desde Lanzaza, que es accesible geográficamente y que sería un exceso de recursos poner una unidad ahí. Pero está asegurado el servicio. No había justicia en Centinela del Cóndor. Tenemos ahora una unidad judicial en Centinela del Cóndor que da también servicios a Nangaritza y a Paquilla. Está cubierto y acercado el servicio de justicia. Igualmente, en el lejano cantón de Chinchipe también hay ahora una unidad judicial digna, pequeña, adecuada, moderna, sin lujos y que también atiende a Palanda. Y Zamora, que tiene los jueces suficientes para atender la demanda de los ciudadanos. Así que acceso a la justicia, rompiendo las barreras geográficas. También adecuándose a la gran variedad cultural que tiene nuestro país, rompiendo barreras culturales. Por eso estas unidades judiciales tienen juzgados, tienen unidades judiciales, pero también tienen mediación, conciliación, justicia de paz. Es acercar la justicia adecuada a las necesidades de los usuarios. Igualmente, una bien entendida justicia indígena que promocionamos y fortalecemos y que implica aplicar el derecho ancestral en el marco de la Constitución, la ley, los derechos humanos. Acceso económico a las personas que no tienen para pagar un abogado, tienen acceso a un defensor público. Esto no había antes. Rompiendo barreras económicas al servicio de justicia. Acceso efectivo a la justicia. Decía, esto es lo de fondo. Pero adicionalmente, algo muy importante, que es una obligación de política pública, es hacerlo de la manera más efectiva, usando adecuadamente los recursos. Es decir, un sistema de justicia eficiente, que signifique maximizar el acceso a la justicia de los ciudadanos, minimizando los costos sociales de los procedimientos judiciales. Estos análisis no se hacían antes. Entonces, simplemente a veces se invertía, pensando teóricamente en un acceso a justicia, pero sin pensar en la eficiencia, que es una obligación del sector público. Y en el sistema de justicia hemos hecho todos los análisis para así actuar de esta manera. Asegurar el derecho, pero hacerlo también minimizando los costos sociales de la tramitación de procesos. Un rápido análisis, permítanme darle simplemente unas cifras muy rápidas, señor presidente, señores pobladores de Zamora, queridos pobladores. Muy rápido. Solo hago referencia a la provincia de Zamora, porque decía hace un instante, ya Zamora, incluso en condiciones difíciles, que ahora mejoran enormemente, tenía un desempeño adecuado. Aplicando el procedimiento directo en esta provincia, los jueces penales, que por cierto son de los mejores evaluados a nivel nacional, casi 100 procesos fueron sentenciados por los propios jueces de garantías penales, procesos que ya no tuvieron que ir hacia los tribunales penales. La tramitación de esos procesos a nivel de los jueces y sin necesidad de ir hasta tribunal penal, representó en el presupuesto de esta provincia solamente un ahorro de 397 mil dólares, casi 400 mil dólares, ahorrados por la mayor eficiencia de la justicia penal a nivel de los jueces de garantías penales, procesos que no tuvieron que ir hacia tribunal penal. Mayor rapidez, pero con certezas, porque ese es el desafío del Estado de Derecho, justicia penal rápida, pero justicia penal con certezas, no rapidez sin certezas, tampoco certezas que llegan en meses o años o que nunca llegan, sino rapidez con unas certezas que hoy el proceso penal ecuatoriano ofrece a través del Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, audiencias que ya no fallaron, esta provincia tenía un problema de audiencias fallidas, 20, 30% como ocurría a nivel nacional. El año 2015 apenas el 1% de audiencias fallaron, es decir, el 99% de esas audiencias se realizaron cuando estaban convocadas y no se frustró porque alguien no vino a la audiencia ya convocada. Solo aquello también representan 290 audiencias que no fallaron, lo cual involucra un ahorro y una utilización efectiva de recursos de alrededor de 103 mil dólares. Grabación de audiencias, la gente no tiene que estar transcribiendo las audiencias, ahora el sistema de grabación presente ha permitido ahorrar más de 2 mil horas de trabajo de funcionarios que antes se dedicaban a transcribir audiencias y ahora se dedican a trabajo más efectivo, alrededor de 109 mil dólares. Funcionamiento del sistema de mediación, 425 casos resueltos en audiencia de mediación en apenas una audiencia de duración de hora, hora y media máximo. Si esos procesos hubieran ido a juicio, hubiéramos tenido que invertir en tiempo de jueces, funcionarios, secretarios, 138 mil dólares, que ahora están dedicados a una labor que corresponde a la tramitación de procesos. Por eso también la productividad de esta provincia ha aumentado enormemente. Y si le sumamos el ahorro en arriendo, que ya no tenemos que gastar en dos edificios, hay un ahorro de 150 mil dólares al año. En estos rubros nada más tendríamos un ahorro de un millón de dólares. Si a esto le sumamos el hecho de que comparado con el año 2012, donde se tramitaron 2 mil causas, con el año 2015, donde se tramitaron 6 mil causas, tenemos una triplicación de la productividad. Básicamente con el mismo presupuesto de gestión operativa de la función judicial en Zamora. Esto involucra un ahorro de cuatro millones y medio de dólares en cuanto a productividad, porque si tuviéramos que hacer lo mismo a los costos del año 2012, tendríamos una inversión superior a cuatro millones y medio de dólares para poder alcanzar aquello. Con mayor eficiencia producimos más. Concluyo con lo siguiente. Solo en este año de trabajo la inversión de un poco más de tres millones de dólares de esta obra está absolutamente revertida. Se ha recuperado absolutamente esa inversión social en un trabajo efectivo de la función judicial ecuatoriana y quedando además una capacidad instalada permanente para poder seguir sirviendo a la ciudadanía. Estos análisis los hacen pocos países realmente. Les comento, los análisis de costos de litigación que tenemos actualizados entre Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Ecuador ubican a Ecuador entre los países más eficientes de costos de litigación social. No debo extenderme mucho, pero debo decir gracias, señor presidente, por no ahorrar en protección de derechos. Gracias, señor presidente, por no ahorrar en atención a las víctimas, gracias por no ahorrar en protección de los ciudadanos en lucha contra la impunidad. Gracias, eso sí, por ahorrarle dolor y abandono a la ciudadanía. Gracias por ahorrarnos impunidad que ahora está en retirada porque tenemos una justicia eficiente en materia penal. Quizás para algunos el ahorro hubiera sido dejar esta obra heredada de tres administraciones anteriores a medio hacer, como ocurrió en Quito con un edificio que estuvo más de 15 años abandonado, como ocurrió en Manaví, donde la Corte Provincial tardó 21 años en construirse y los manavitas le hicieron la fiesta rosada a los 15 años a la obra porque no terminaba. Quizás para algunos eso sea el ahorro. Hemos tomado las decisiones jurídicas y técnicas para corregir lo que había que corregir y terminar con esta obra. Por eso también quiero agradecer a la directora provincial del Consejo de la Judicatura, la doctora Beatriz Reategui, quien tomó todas las medidas pertinentes para que técnicamente sea la más adecuada. Podríamos decir que si algún lado positivo hubo en que esta obra demoró es que se llegó a tiempo. Beatriz, junto con Efraín Villacís, a quien debo también reconocer que aquí tuvo una participación activa, se logró corregir algunos errores, como por ejemplo que cada oficina tenía un baño, era oficina, baño, oficina, baño y estaba pensado en función del funcionario, el funcionario que tenía una oficina grande y un baño propio y el usuario no se había pensado, no había áreas de acceso adecuadas, no había espacio de atención al público correcta ni pensar, por supuesto, en una cámara de GESEL, en fin, se pudo tomar a tiempo estas medidas, así que gracias Beatriz, Beatriz es abogada, sin embargo, es una buena gerente, lo cual además es un doble mérito de ser una buena abogada y una buena gerente. Termino mencionando que este año 2016 tenemos el gran desafío de tener los juicios orales en todas las materias, así como tenemos ya juicios orales en materia penal y Ecuador es un referente de buena práctica en oralidad en materia penal, las llevaremos estas virtudes a todas las demás materias. Necesitamos 800 salas de audiencias, tenemos 750 ya listas, las otras 50 haremos los diseños, las remodelaciones pertinentes y en mayo estaremos completamente listos para la entrada y vigencia del sistema oral en todas las materias. Y la oralidad es fundamental, nos da sistemas más rápidos, pero sistemas públicos y más transparentes. Hay una frase que resume la importancia de la oralidad a la hora de juzgar, la publicidad a la hora de juzgar, es esta frase del conde de Mirabó, un personaje de la revolución francesa, quien decía que me juzgue quien sea, incluso mi enemigo, pero que lo haga públicamente. Esa es la importancia de la oralidad procesal que tenemos ya en materia penal en nuestro país, afianzada, una justicia eficiente, rápida, pública. Los jueces juzgan en audiencias públicamente, así será en todas las materias a partir de mayo del año 2016, gracias a la aprobación del Código Orgánico General de Procesos por parte de la Asamblea Nacional, así que también agradecemos a Sobeida Agudiño por todo el apoyo dado a esa tramitación importante. Hace exactamente una semana estuvimos aquí cerca, en nuestro hermano país de Perú, la Corte Superior de Tumbes quiso entregar un reconocimiento a la Función Judicial Ecuatoriana, al Consejo de la Judicatura, porque ya van cinco misiones de jueces, de grupos de jueces de Perú que vienen a hacer pasantías, prácticas, estudiar el sistema de las unidades de flagrancia de nuestro país. Nos complace enormemente aquello, las puertas abiertas para nuestros hermanos latinoamericanos, hemos recibido misiones de Panamá, de Bolivia, de Paraguay y mucho interés en otros países de la región sobre nuestro proceso. Nos enorgullece como ecuatorianos, sabemos que nos queda muchísimo por hacer, pero ahora es al revés, antes teníamos que ir a ver lo que algo se hacía para ver si algo se podía hacer en nuestro país y que bueno que ahora podamos mostrar a la región buenas prácticas judiciales en todos los aspectos de manera integral una reforma con infraestructura moderna, pero también con tecnología, con jueces probos, con independencia, con una escuela judicial que funciona. Hegel decía, este filósofo Hegel decía, nunca nada grande se ha hecho sin pasión. Pasión por la patria, como la suya, señor presidente, por este Ecuador cada vez es más grande. pasión por la justicia, como la nuestra, como esta justicia también que cada día es más grande. Patria y justicia se han vuelto a encontrar porque no hay patria sin justicia y a la justicia también debemos quererla como a nuestra patria. Muchas gracias. En este momento nos complace en invitar al podio al economista Rafael Correa, presidente constitucional de la República del Ecuador. Hoy entregamos una nueva obra en el proceso de transformación de la justicia y saben gracias a qué y prohibido olvidar sobre todo a los jóvenes gracias a la fuerza del mandato popular directo el rotundo sí en la consulta popular del 7 de mayo de 2011. Recuerden que les consultamos esto, sí reformábamos la justicia, ya no aguantábamos más, gastábamos plata en policía, se jugaba la vida nuestra policía para que haya 6.000 caducidas de prisión preventiva. ¿Saben lo que significaba esto? Que pasaba un año el preso sin sentencia y salía libre así sea el criminal más peligroso y después le iba a pedir cuentas al policía que lo había metido preso. Entonces ya era echarle agua al humo en el problema de la inseguridad, seguir apoyando a la policía si no mejoraba la justicia. Todo el mundo me reclamaba a mí, no sé si recuerdan, el mayor caballo de batalla de la oposición era la inseguridad cuando no estaba en nuestras manos, estaba en la justicia. Por eso consulté directamente al soberano, al mandante, al pueblo ecuatoriano que nos dio un sí rotundo para reformar esa justicia y aquí están los resultados, compañeros. Pero prohibido olvidar que también en aquella ocasión los que se oponen a todo, todo el tiempo nunca dan solución a nada. No tienen otra forma de ser política que creando problemas, que oponiéndose a todo. En esa ocasión los politiqueros de siempre en complicidad con medios de comunicación trataron de engañarnos con una impresionante campaña por el no que si lo hubieran ganado nada de esto existiría. Prohibido olvidar. Nada de esto existiría. Es gente a la que ya no le importa el país, tan solo ver si le hacen daño a Correa. Si mañana nos invaden los marcianos vamos a apoyar a los marcianos para ver si se le hace daño a Correa. Pónganse un poquito ya la patria en el centro del pecho. Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad fracasa en todo dice Albert Camus en español premio Nobel de literatura el ejercicio pleno de la libertad no significa que cada uno haga lo que le da la gana como pretenden imponernos ciertas tendencias que se tenga licencia para mentir aquí se confunde libertad de expresión con libertad para mentir cuando hasta el evangelio nos dice solo la verdad nos hará libres no significa hacer caso omiso de la ley tenemos en las últimas semanas el caso de una universidad que se dice internacional para hacer lo que le da la gana pero bastante nacional para recibir bastante plata del pueblo ecuatoriano y decidieron hacer caso omiso de la ley libertad autonomía no es negar derechos a los trabajadores marginar a los pobres profundizar las inequidades para los de siempre para la derecha los neoliberales la libertad es la no intervención que no se mete el Estado que no haya esto pues justicia es dejar hacer dejar pasar el laissez-faire laissez-passer de la revolución francesa para los revolucionarios libertad significa la no dominación allí donde campea la injusticia la libertad es una quimera es lo más parecido a la esclavitud a la verdadera libertad solo es posible acceder sobre todo en nuestra América el continente más desigual más injusto del mundo a la verdadera libertad solo es posible acceder por el camino de la justicia el sistema de justicia en Ecuador era una puerta giratoria por la que entraban los delincuentes para enseguida volver a salir a los homos se demoraba un año tenían que esperar la caducidad de la prisión preventiva las cárceles estaban llenas de presos sin sentencia pero los verdaderos criminales salían libres con el recurso de caducidad de esa prisión preventiva del que abusaban ciertos jueces había cientos de miles más de un millón fueron de causas represadas más de un millón los juzgados y demás instancias judiciales eran espacios no aptos para el ejercicio eficiente y transparente esto pasaba en todo el sector público nos habían metido en la cabeza que si era público tenía que ser lo peor el registro civil una vergüenza las comisarías terribles los juzgados un espanto nos habían convencido de eso ese es el cambio cultural que está teniendo el país ya no aceptamos lo que siempre fue inaceptable pero en base a la costumbre lo admitimos ¿no? lo público lo peor no señores lo público como lo ha demostrado la revolución ciudadana puede ser lo mejor debe ser lo mejor y si eres para los pobres mejor aún compatriota ahí están esas escuelas del milenio mejor que las privadas ahí están nuestros centros de salud nuestros hospitales mejor que los privados ahí están nuestros registros civil mejor que cualquier servicio privado aquí están nuestros sistemas de justicia nuestros nuevos edificios mejor que cualquier servicio privado en el viejo país la justicia llegaba tarde mal o nunca justicia que tarda demasiado no es justicia las víctimas volvían a hacerlo en medio de procesos viciados tener o no la razón era prácticamente un detalle irrelevante era quien tenía más palanca más presión más poder más influencia más dinero existían jueces corruptos para quienes la máxima sanción no pasaba de una suspensión temporal o multas recibles hubo casos es que la memoria es muy frágil se filmó un juez en Galápagos se le filmó recibiendo la coima de un pesquero ilegal al cual dejó libre se lo sancionó con tres meses y licencia con sueldo con sueldo o sea fueron vacaciones pagadas si ese no fue el caso fue otro caso pero a un juez se lo sancionó pero con sueldo o sea le dieron vacaciones pagadas era urgente hacer la revolución de la justicia y para ello le consultamos a nuestro pueblo y recibimos un mandato categórico el mandato de cambiar esa justicia Ecuador es quizá el único país o uno de los pocos países del mundo donde la justicia ha tenido un proceso radical de transformación por mandato directo del soberano en América Latina no existe otro caso similar Lula hizo una reforma por ahí algún otro país pero desde el ejecutivo con decretos de emergencia decretos leyes etcétera por medio de consulta popular en América Latina solo lo hizo Ecuador transformar la justicia no solo significa mejorar la infraestructura o incrementar el número de jueces fiscales defensores públicos y capacitarlos significa acercar los servicios del sistema judicial a la gente aliviar los trámites acelerar el despacho de las causas descentralizar los servicios de justicia y obviar a los ciudadanos el costo de trasladarse desde su lugar de residencia muchas veces zonas rurales hasta las oficinas de los juzgados de las grandes ciudades la revolución de la justicia no ha sido una tarea fácil esto es lo más fácil construir edificios lo más difícil es cambiar el corazón del ser humano la mentalidad del ser humano yo siempre recibo yo mismo manejo mi tweet la red social siempre recibo quejas de que presidente muy bonito el hospital muy bonito el centro de salud pero todavía hay maltrato es más fácil construir ese hospital ese centro de salud que cambiar la cultura de cierta gente el corazón de cierta gente que entiendan que los ciudadanos son nuestra razón de ser nos pagan nuestro salario establecer esa cultura de servicio al ciudadano de servicio al cliente de servicio a los demás pero estamos avanzando les he dado ejemplos de aquello el mandato del pueblo ecuatoriano ha permitido no solo modernizar el sistema de justicia sino liberarlo de los poderes fácticos es fácil olvidar acuérdense como antes de nuestro gobierno 2004 2005 por simple mayoría en el congreso de ese entonces se instituyó toda una corte nacional y un diputado del mpd Luis Villasí si quieren no ver el nombre sacó de su bolsillo la lista de los nuevos jueces la famosa pichicorte y así era todo en este país por última vez o por única vez el congreso va a elegir los jueces y por única vez era todos los años y así se repartían hasta la justicia en este país nos ha permitido esta reforma liberar al sistema de justicia de los poderes fácticos despolitizarlo y elevar la calidad del sistema procesal los jueces lo que describió Gustavo del 60% de jueces sin nombramiento pueden traspasarlo a educación 60% recibimos 60% de maestros sin nombramiento el sistema de salud a todos los sectores del país ahora los maestros tienen su nombramiento más del 90% por concurso de méritos lo mismo los jueces y eso hace que no le deban favor a nadie han llegado por sus propios méritos y tienen toda la libertad en este caso para administrar justicia su único compromiso es con la justicia y con su pueblo queridos jueces como lo dice o lo dijo Gustavo pero es que es innegable hay gente que niega hasta los avances en justicia pero lo reconoce el continente ahora somos referentes a nivel continental vienen delegaciones de otros países como también para ver la reforma universitaria para ver Yachay a la cual los sufridores de siempre le llaman fracaso para ver la mejora en eficiencia del Estado nuestro sistema de planificación nuestro sistema informático de control de compromiso nuestro sistema de administración financiera para ver los avances en nuestro sistema de salud para ver los avances en nuestro sistema tributario llaman de todos lados al SRI acaban de llevarlo a Venezuela fuimos la otra vez a Honduras han ido también a Bolivia y a muchas partes vienen de otros países a aprender sobre los avances de nuestro país en este caso sobre los avances de nuestro sistema judicial judicial pero de eso la prensa no dice una sola palabra pero si dan espacio a los opositores que quieren volvernos al pasado el pasado no volverá compañeros aquí hay todo un pueblo que no lo permitirá indudablemente el sistema judicial se ha transformado con nuevos modelos de gestión y atención la ejecución de nuevas obras de infraestructura en territorio la protección de los derechos de los ciudadanos y la resolución efectiva de los conflictos desde luego que es necesaria la infraestructura eso dignifica y que cambio también de mentalidad porque como decía Gustavo antes si se hacía nueva infraestructura era en función de los funcionarios no de los usuarios tiene que ser en función de ambos por supuesto nuestros funcionarios necesitan lugares dignos donde trabajar eso es obligación del empleador dar un ambiente adecuado de trabajo pero también hay que darle al usuario un ambiente adecuado para su atención y claramente había cosas innecesarias tremendas oficinas con baño cada una lo mismo vi y lo remarqué lo noté cuando inauguramos la laboratoria criminalística en Guayaquil el nuevo oficina sin baño y un baño común por pasillo por piso como debe ser como en el primer mundo para ahorrar recursos para ganar en eficiencia pero aquí era de un extremo a otro no tener nada a tener las oficinas más opulentas del planeta pero desde luego que es necesaria la infraestructura pero lo más importante es el recurso humano hay que contar con jueces fiscales y servidores judiciales probos con pasión capacitados aquí también la buena noticia es que hay una transformación radical en calidad y en cantidad hasta hace pocos años Ecuador tenía las tasas más bajas de cobertura judicial de América Latina este era el falso ahorro de la partidocracia yo también si vuelvo al pasado la media América Latina está en 11 jueces por cada 100 mil habitantes en Ecuador estábamos en 6 así es facilito ahorrar pero es mucho más lo que se gasta que lo que se ahorra no hay justicia sin justicia no hay civilización no hay inversión no hay nada ese era el ahorro ahorro caro sin justicia no hay democracia la diferencia más clara entre la barbarie y la civilización es el sistema de justicia hoy nuestro país se encuentra por encima del promedio latinoamericano gracias a la adecuada inversión pública de la revolución ciudadana Ecuador tiene 12.55 jueces por cada 100 mil habitantes le insisto para mí lo más fácil es quitarle 7 jueces por cada 100 mil habitantes volvemos al pasado Juan Torre y todo es un desastre y se gasta mucho más gastan su tiempo nunca reciben justicia los costos son altísimos pero como no están registrados algunos creen que no existe el costo para remediar eso eso sí existe y correa de rocha no se imaginan lo irracional que es la discusión muchas veces pública en Ecuador cuando se nos morían los pacientes por no tener acceso a la hemodiálisis que es carísima eso no era noticia no salían los muertos por la miseria por la falta de dinero por la negligencia por no tener acceso a la salud cuando gastamos 90 millones de dólares para tener a 6 mil enfermos con hemodiálisis y salvarles la vida eso sí es noticia gasto público derroche estamos locos compañeros ya hay que reaccionar ante tantas barbaridades hoy tenemos 12.55 jueces por cada 100 mil habitantes mientras que la región tiene un promedio de 10.78 jueces por cada 100 mil habitantes estamos por arriba del promedio de América Latina y es lo suficiente porque también tener demasiados jueces todo depende del sistema procesal si existe mediación o no cuántas causas cuántos conflictos llegan a judicializarse etcétera pero en nuestro sistema pues eso es suficiente para atender adecuadamente a los ciudadanos por supuesto hay provincias donde todavía nos faltan algunos jueces y hay provincias donde ya nos sobran algunos jueces como en Zamora están por arriba del promedio nacional también se han incrementado los defensores públicos y aquí como en fútbol hagamos una pausa para que vean las contradicciones aprender a razonar compañeros aprender a argumentar para no dejarnos engañar por los charlatanes de siempre Bolívar decía no nos engañarán no nos vencerán no nos dominarán por la fuerza sino por el engaño antes de nuestro gobierno no había ni un defensor público no había éramos los tres países de América Latina sin defensoría pública eso se creó con la constitución del 2008 la defensoría pública es decir el pobre que no tenía para pagar un abogado estaba en la más completa indefensión y ahí si no nos hablaban de derechos humanos que mayor atentado a los derechos humanos que negarle a los más pobres un justo proceso su defensa no existía y esto que ni siquiera daban abogados a los pobres son los que defienden y proclaman los derechos humanos cuánta hipocresía cuánta doble moral qué mayor derecho que el derecho a la defensa eso no lo tenían los pobres antes del 2008 estaba prohibido para los pobres había sido escamoteado por la partidocracia éramos de los dos o tres países en el continente que no teníamos defensoría pública en nuestra constitución de 2008 se la creó y para 2011 teníamos ya 175 defensores públicos a partir de la reforma judicial esa cifra subió a 776 en 2015 es decir 340% de aumento y los fiscales pasaron de 599 en 2011 a 865 en 2015 es decir 40% de aumento pero prohibido olvidar supuestamente nosotros somos los que atentamos a los derechos humanos porque ahora ya todos tienen que cumplir la ley porque ya todos tenemos que pagar impuestos porque nadie por poderoso que se crea por medio de comunicación que tenga está por encima de la ley todos estamos bajo el imperio de la ley entonces somos nosotros ahora los que atentamos los derechos humanos si un joven insensato le lanza una roca en la cabeza a una policía lo salva de la muerte su casco pero pudo quedar hasta parapléjica si le rompían el cuello y se le aplica una sanción escolar o judicial si hay mayor edad criminalización de la protesta social no compañero protesta social criminal entonces lo que hay ahora es el imperio de la ley para todas y todos pero antes no decían nada cuando los pobres ni siquiera tenían un abogado un defensor público para garantizar un justo proceso prohibido olvidar la situación de causas represadas era insostenible en 2008 a nivel nacional había 242.481 causas ingresadas lo que se ingresaba por año era más de 242.000 causas pero la tasa de resolución bordeaba menos del 30% 70% quedaban pendientes para otros años y eso se iba acumulando acumulando y nunca acababa iba aumentando el problema no iba disminuyendo era una bomba de tiempo el país carecía de un sistema eficiente para evacuar estas causas pero en el 2009 la resolución subió a 34% 2010 se ubicó en 54% y a partir de la reforma cuando pudimos poner más jueces cuando se sancionaba la baja productividad de los jueces cuando se racionalizó la asignación de recursos gracias a ese sí en las urnas del pueblo ecuatoriano en el 2012 ya la tasa de resolución alcanzó 77% 2013 89 y aquí una extraordinaria noticia sin precedentes en la historia del país en el 2014 la tasa de resolución supera el 100% es decir no solo despachamos todas las causas que ingresan ese año sino que podemos atender las causas acumuladas eso es verdadera justicia compañeros en el 2014 la tasa de resolución alcanzó el 113% y en el 2015 estamos aún mejor el 124% a este ritmo ¿cuándo acabaremos con las causas acumuladas? un año y medio dos años más por primera vez en la historia Ecuador no tendrá causas judiciales acumuladas compatriotas esa es la verdadera justicia y para esa agilidad en la administración de justicia es también fundamental el uso de tecnología recursos tecnológicos que antes no se usaban evidentes pero así era el que me importismo también había corruptelas ¿ustedes creen que claro o sea por ejemplo las hidroeléctricas como la minería nosotros hemos tenido que aguantar todos los costos políticos los palos las piedras los paros pero el primer gramo de oro se verá en el 2019 serán los futuros gobiernos los que se beneficien de esta decisión política de la revolución ciudadana no nos importa nosotros no trabajamos para las futuras elecciones sino para las futuras generaciones compañeros pero muchas de estas cosas eran corruptelas también ¿por qué creen que no se hacían hidroeléctricas en el país? vaya vean de quiénes eran las barcazas que nos vendían energía eléctrica había tremendos amarres argollas conflictos de interés también es cierto que una hidroeléctrica grande demora 6, 8 años en construirse cuando los gobiernos apenas duraban 4 años era gastar mucho hoy para que recoja los frutos el futuro gobierno y nadie quería hacer eso por conveniencias políticas pero también había corruptelas aquí no entiendo por qué en el sistema de justicia no se utilizaban más intensamente los recursos tecnológicos hoy con la videoconferencia el año pasado se evitó el traslado físico de más de 6.500 personas privadas de la libertad eso implica ahorro del policía que lo acompaña del chofer del carro que lo tiene que transportar evitar peligros de fuga etcétera nos permitió ahorrar cerca de 3 millones de dólares y también permitió que se redujeran las audiencias fallidas a nivel nacional apenas al 3.8% antes era 10 veces más ese porcentaje todavía demasiado pero antes el promedio de audiencias fallidas era del 30% de cada 3 audiencias una no se realizaba en algunas provincias superaba el 60% eran muchas más las audiencias que fallaban que las que se realizaban ese era nuestro sistema de justicia los costos evitados por la pérdida de tiempo son cosas que no se ven en términos contables pero es ahorro que existe y es para ustedes que hay manos de nuestro pueblo ahorramos tiempo ahorramos tiempo a los ciudadanos a los funcionarios etcétera todos estos cambios en el modelo de gestión han permitido que cada proceso judicial cuyo costo para el Estado era de aproximadamente 1.350 dólares hoy cuesta casi la tercera parte son centenas de millones de dólares que se ahorran gracias a la modernización del sistema de justicia por año pero como no se están inscritos en algún lado los de siempre creen que no existen existen y benefician a nuestro pueblo benefician al país compañeros estamos ahorrando y mucho pero es ahorro inteligente no hay mejor ahorro que una buena inversión invirtiendo en el sistema de justicia no sólo que tenemos mejor justicia más rápida más eficiente más transparente un derecho humano fundamental sino que además ahorramos centenas de millones de dólares en el cantón Zamora las unidades judiciales ocupaban locales arrendados que no prestaban las facilidades para la implementación del actual modelo de gestión y de hecho no prestaban facilidades para nada no hubieran resistido con el incremento de procesos el aumento de usuarios para un despacho más ágil de las causas el pleno del consejo de la judicatura ha nombrado en esta provincia nuevos jueces y servidores judiciales que pasaron por un concurso de mérito y oposición todos estamos de acuerdo con eso o no son unos irresponsables porque todo eso es gasto público y no solo gasto público gasto corriente en burocracia gasto en sueldo y salario eres un irresponsable y alto ese es el simplismo de la oposición todo gasto público es malo a no caer en esa trampa acaso no necesitamos más y mejores jueces acaso no necesitamos más y mejores médicos acaso no necesitamos más y mejores maestros más y mejores policías fuerza armada si necesitamos un poquito menos ya con la firma de la paz se puede reducir un poco el personal pero acaso necesitamos soldados mejor pagados entonces compañeros a no caer en ese discurso simplista de satanización del gasto público excepto si es para inversión dicen algunos iluminados esto ni siquiera es para inversión es personal burocracia servidores públicos sueldos y salarios gasto corriente entonces si ustedes están de acuerdo con contratar más jueces son unos irresponsables demagogos están derrochando la plata esa es la mentalidad de cierta oposición esta es la mejor inversión el mejor gasto que podemos hacer por la justicia compañeros sin justicia no hay civilización no hay democracia todos ustedes queridos funcionarios no tienen más compromiso que con la justicia son un total son en total 23 jueces en la provincia lo cual representa una tasa de 20.85 jueces por cada 100.000 habitantes casi el doble el promedio nacional te vamos a quitar algunos jueces de Zamora y vamos a mandar a otro lado ¿qué dice doctor? ¿de acuerdo? ok en esta provincia en 2013 se registró el 7.31 de audiencias fallidas que ya era un porcentaje bastante bajo ubicándose en el decimocuarto lugar a nivel nacional para el año 2014 y 2015 el porcentaje de audiencias fallidas que normalmente se dan por la ausencia del procesado se reduja ¿saben cuánto? a 1.2% ubicándose en el sexto lugar a nivel nacional felicitaciones Zamora felicitaciones jueces de la provincia considerando el periodo 2010-2015 la provincia de Zamora Chinchipe registra un gran avance en la tasa de resolución de causas todo esto está ligado si hay menos audiencias fallidas se pueden resolver más causas pasando del 0.62 en 2010 62% que se resolvían de las ingresadas en el año en 2010 a 123% para el 2015 es decir se despacha más de lo que ingresa y con eso se resuelve el problema de congestionamiento de causas de años anteriores es decir no solo se atiende sino que también lo represado va disminuyendo la tasa de congestión disminuyó entre el 2010 y 2015 de 4.85 1.46 quiere decir que antes por cada que despachaba había 4.85 sin despachar casi 5 veces más hoy por cada que despacho hay 1.46 por despachar en 2 años no habrá ninguna al ritmo que vamos se ha invertido en la construcción de esta obra también gasto público pero uno dice esto si está bien infraestructura difícil pero burocracia burocracia son nuestros jueces son servidores públicos nuestros soldados nuestros policías nuestros maestros pero hay gente que realmente no sabe lo que habla o si sabe son unos grandes irresponsables y quieren engañar a la gente se ha invertido 3.6 millones de dólares a diferencia del pasado gris de la partidocracia y la bancocracia hoy lo público lo más digno lo más estético quien quería tener una oficina pública en su barrio si era lo más feo lo más descuidado con todo respeto a policía un retén de policía nadie lo quería tener si era un poco menos que un ropero abandonado hoy las UPCs son lo mejor del barrio hoy lo público es lo mejor compañero también en estético y por supuesto que tiene que serlo en oético estos edificios embellecen el entorno agradecemos al constructor Orlando Sovani Pineda Ochoa por ahí están diciendo que se le debe no se le debe tenemos muchos problemas se acuerdan que el año pasado decíamos estamos preparados por un escenario extremo de 20 dólares del barril en las últimas semanas el crudo napo ha estado a 16 dólares del barril estamos enfrentando inmensas dificultades nos hemos atrasado en algunos pagos aquí en el compañero la constructora Becerra Cuesta no sé si está don Miguel por aquí que está rehabilitando porque hay unas 5 fallas geológicas en la carretera Loja Zamora tenemos retrasos lo sabemos estamos tratando de ponernos al día hemos enfrentado dificultades inmensas pero en este caso se le ha pagado todo al contratista esto por ciertos rumores que aparecieron gracias al constructor Pineda Ochoa al igual que a cada uno de los trabajadores que pusieron todo su esfuerzo experiencia y corazón para que esta infraestructura esté a tiempo al servicio de la ciudadanía en el complejo judicial que hoy inauguramos y yo tengo que reconocer que la partidocracia construyó grandes complejos complejos de inferioridad complejos de corruptos complejos de perezosos todos esos complejos nos construyó a destruir los complejos construidos por la partidocracia y a construir complejos universitarios complejos educativos complejos sanitarios complejos judiciales como el que estamos viendo en este momento aquí se concentrarán las unidades judiciales multicompetentes civil y penal del cantón la sala única de la corte provincial y el tribunal de garantías penales además de un centro de mediación que evita la judicialización de las causas de los conflictos el cual brindará un servicio de justicia que beneficiará a este complejo a 30.355 habitantes del cantón Zamora y cuenta con 7 salas de audiencia equipo técnico y de mediación compatriotas ya es importante inaugurar obras la infraestructura es importante lo más importante es el recurso humano jueces sabios jueces honestos jueces capaces lo más importante es el sistema de justicia Jaime Roldó cuando inauguraba inicio de los 80 el palacio de justicia de Guayaquil dijo acertadamente hoy inauguramos el palacio de justicia ojalá algún día inauguremos la justicia en Ecuador también estamos inaugurando esa justicia cada vez vamos acercándonos a ese objetivo de un país de justicia de igualdad de derechos para todos un país de equidad no estamos inaugurando solamente estructuras que por funcionales y bien construidas que estén necesitan de funcionarios judiciales probos y adecuados modelos de gestión estamos inaugurando con cada nueva obra el nuevo Ecuador ese Ecuador de los servicios públicos de excelencia no estamos inaugurando solamente un nuevo centro judicial sino la nueva justicia eficiente oportuna ágil transparente indispensable para el progreso integral de los pueblos ustedes queridos funcionarios del sistema judicial ustedes son los más importantes en el sistema el país necesita jueces sabios necesita funcionarios judiciales con alto sentido de la ética comprometidos con el cumplimiento cabal de sus delicadas funciones apasionados por lo que hacen porque como decía Gustavo citando a Mirabó las grandes causas requieren pasión y tiene toda la razón sin pasión la revolución no hubiera podido cambiar el Ecuador y lo hemos cambiado compañeros pero para eso ha habido pasión por la pata queridos pueblos de Zamora amigas amigos sepan aprovechar estos servicios que se ponen a su disposición cuiden valoren defiendan lo conquistado gracias a su voto por el sí en el referéndum de mayo de 2011 y nunca olviden queridos compañeros que solo por el camino a la justicia integral alcanzaremos la verdadera libertad con estas palabras y con su grata compañía declaro inaugurado el centro judicial y corte provincial de Zamora que viva Zamora que viva Zamora Chinchipe que viva nuestra amazonía que viva la patria nueva y hasta la victoria siempre compatriotas agradecemos agradecemos al economista Rafael Correa presidente de la república del ecuador por su intervención con su discurso damos por concluido el evento en nombre del consejo de la judicatura les damos las gracias a todos los presentes por su amable asistencia a este acto de inauguración del centro judicial y corte provincial de justicia de Zamora ciudadano tv presentó inauguración del centro judicial de Zamora